Los bomberos trabajaron durante horas tratando de sofocar el fuego, pero principalmente intentando rescatar a los sobrevivientes. Tal era la cantidad de víctimas que la morgue no daba abasto, tuvieron que llevarlos a otro lado. Y así son las imágenes que comenzamos a ver, donde muestran un club, un club médico, el gimnasio de este club médico que tiene la ciudad de Santa María. Allí fueron acercando a los familiares, las víctimas, buscando alguna información sobre sus seres queridos y allí también tuvieron que identificar a los fallecidos. Las imágenes, las muestras de dolor constantes de lo que está sucediendo en estos momentos y que enluta a Brasil. Los cuerpos fueron trasladados al gimnasio local para realizar un reconocimiento preliminar. Esto lo sostuvo uno de los responsables del operativo, quien luego abrió la puerta del edificio deportivo para que los familiares pudieran identificar a cada uno de los cuerpos. Las víctimas fueron colocadas en el suelo, como se pudo, porque la morgue ya no daba abasto. Cubiertas por lonas blancas, aunque se les dejó el rostro sin tapar para que sus familiares y amigos pudieran ver si se trataba de sus familiares, de sus desaparecidos o de su gente. Junto a ellos se encontraban varios médicos y psicólogos que fueron o trataron de ser el sostén de las familias.